En el día de mañana y el día viernes va a estar el Magisterio movilizado. Nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECOE, nos ha convocado con unos objetivos concretos. El primer punto tiene que ver con la defensa de la vida, la paz y la democracia. Hoy vienen asesinando a los líderes y lideresas de todos los sectores populares, sociales y políticos de Colombia, igual de las organizaciones sindicales. Nuestro compañero Carlos Rivas fue víctima de un atentado hace dos semanas atrás. Por eso se ha tomado la decisión de que tienen que movilizarse los trabajadores y en particular el Magisterio colombiano por estas 48 horas. Estamos entonces cursando una invitación muy especial a todos los maestros y maestras de Barranca Bermeja para que mañana participemos de la asamblea informativa a partir de las 7 de la mañana en el Club Infanta Salón Cusiana para dar todos los pormenores relacionados con los objetivos del paro.